Me le cortas ahí porque el señor ya se puso piqui, entonces ¿qué puedo decirte? Fátima, ¿dónde es el plan? El plan es venir a ver Wences y Lala en la teatrería todos los sábados y domingos. Sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Estaremos en esta temporada hasta el 17 de diciembre. Pueden comprar sus boletos en la página de La Teatrería o seguirnos en redes sociales como arroba los tristes tigres C de compañía arroba los tristes tigres C o visitar la página de La Teatrería y ahí encontrarán los boletos. Si vengo a verte cada 8 días Son muchas noches que paso lejos tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy y nunca me olvide, ya me voy en ti pensando Canta pa' ya Pues sí, afortunadamente hoy estamos presentándola en La Teatrería Estoy muy contenta Ha sido un proceso, pues no quiero decir difícil pero ha sido complejo más que nada por los tiempos Pero estoy muy afortunada, me siento muy contenta y muy afortunada de poder ser dirigida por Adrián y creo que estamos llegando a lugares donde a mí me sorprenden como actriz donde me siento gozosa, donde me siento afortunada donde lo estoy disfrutando en cada función A los que ya han visto Buenses y Lala pues saben a qué me refiero del disfrute que es esta obra que pasas por muchos momentos muy, muy, muy distintos que la gente conecta y poder ser Lala hoy lo siento como un regalo y como una fortuna Bueno, creo que son varias cosas Uno, esta manera tan sencilla y al mismo tiempo que no simple, pero sí sencilla y tan directa de hablarle al espectador de compartirle esta historia de hablar desde una honestidad en la que se establecen los personajes y quienes interpretan a ellos creo que esto lo hace muy gozoso para el espectador más allá de la anécdota que me parece que también tiene una potencia y una vigencia por los tiempos en los que vivimos más allá de las actuaciones de mis compañeras que siempre son maravillosas creo que tiene que ver con esta posibilidad reconciliatoria también del teatro en donde nos ponemos a hablar en presente al espectador y en donde los hacemos partícipes de esta historia que estamos contando quizá, quizá sea eso la verdad es que no tendría la respuesta porque si la tuviera a la mano todas mis obras tendrían eso y a todas las iría, bien creo que Wences y Lala es lo que es porque es esa, porque es única Pues mira, este es el primer teatro con el que yo hago Wences y Lala y lo único que te puedo decir es que la teatrería me parece el espacio perfecto o uno de los espacios perfectos porque seguro Adrián tiene otras experiencias justo por la proximidad con la gente yo que he venido a este teatro varias veces te sientes tan involucrada con las obras que tú ves y creo que Wences y Lala justo con lo que comentaba Adrián tienes este acercamiento con la gente no nada más en cuanto a espacios y distancia física sino que hay una interacción con ellos en ciertos lapsos de la obra y me parece que es definitivamente uno de los espacios más correctos para esta historia y por eso también creo que la gente lo disfrute no sé cómo sea en otros espacios Sí, bueno, creo que igual que la obra que intentamos mantenerla fresca, vigente y en presente creo que la obra se adecua a cada uno de los espacios creo que las experiencias son diferentes porque los espacios son diferentes porque los momentos son diferentes y a veces incluso quienes las interpretan somos distintos pero en esencia la obra se mantiene creo con su misma raíz con su misma el mismo origen arraigada a esta tierra de amor, pasión y creo yo que eso lo hace pues la sigue haciendo vigente y que el público la siga solicitando ¿Tienes spoiler, no? Bueno, Wences y Lala es la historia de dos personajes como lo dice el nombre llamados Wences y Lala y estos personajes están contando su historia de vida prácticamente no sé si es mucho spoiler decir ellos están contando desde el principio que están muertos y aparte ay bueno te estoy preguntando ay pues decir que pues lo que había pues ¿qué? están muertos no, pues ya Wences y Lala que están viviendo no, pues no a ver me le cortas ahí porque el señor ya se puso piqui entonces ¿qué puedo decir? te estoy diciendo y tú bueno esos personajes cuentan su historia ¿qué? ya en falso y tienen una peculiaridad que cada uno tiene su personalidad muy marcada y no es tan común esta personalidad es una pareja de unos norteños cuentan su historia desde que son chiquitos cómo se conocen todo lo que han vivido más que una declaración de amor una afirmación de amor creo que es una declaración de amor a la vida y eso me parece que es una de las cosas más bonitas que yo he encontrado en Wences y Lala y que veo que es algo con la que la gente conecta y me llena el corazón cómo se termina la función y hay gente que se levanta y que te dice pues ya es hora de vivir ¿no? o vamos a vivir la vida me parece una de las cosas más lindas que he podido experimentar en Wences y Lala porque yo fue lo que percibí desde la primera vez que la vi sí bueno Wences y Lala es una comedia van a venir a reír a pasársela bien a disfrutar con estos dos personajes que tienen un sentido del humor muy muy norteño que además nos es muy afín a todos los mexicanos y creo que ahí radica la universalidad de estos personajes entonces vengan se van a divertir se la van a pasar bien y dentro de esta comedia está inserta pues la historia de vida y la historia de amor de los personajes protagonistas sí creo que también es una de las cosas no sé a mí se me hacen mágicas y que creo que por eso la gente también conecta mucho con Wences y Lala es que se sienten parte de la historia ¿no? es como cuando eres un público interactivo prácticamente porque creo que cuando ves películas o teatro y que quieres comentar ¿no? que a veces se nos sale creo que aquí la gente puede experimentar un poco porque los personajes justo están contándole la historia al público viéndolos a los ojos todo el tiempo y como público eso también creo que es súper satisfactorio porque normalmente en una obra pues más ficcionada sabes que que están contando la historia y tú solamente estás como público acá tú eres parte de esta obra y también es lo que hace que cada función sea diferente cuando la vean ya sabrán de lo que les hablo y también como actores pues creo que también es te llena muchísimo saber que cada función pasará algo distinto ya había visto la obra anteriormente me fascinó desde la primera vez que la vi y nada me llama hace unos meses Adrián me invita a la obra intentamos intentamos ver ahí los tiempos se logra después de varios sí no varios sí no yo creo que ya no la hago yo creo que ya sí afortunadamente se logra y estamos acá presentándola hasta el 17 de diciembre para que la gente se deje venir acá a la teatrería Vergüences y Lala es un buen plan porque se la van a pasar bien se van a olvidar de sus problemas por casi dos horas y porque seguramente van a salir con una convicción diferente de la vida a como entraron Vergüences y Lala creo que es un buen plan porque vale la pena compartir teatro y compartir historias que de alguna manera nos hagan reflexionar acerca de la humanidad y de nuestra propia humanidad pues yo pues yo pues yo no no pues no 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 nunca he sido bueno para hablar desde Squint al Wense siempre le ha costado mucho muchísimo trabajo hablar es muy callado y más cuando no conoce a la gente digo no se lo tomen a mal pero así es y al rato que agarra confianza ya no tanto pero así es ¿verdad? ¿cómo que qué? pues ya dije no no has dicho nada ya dije que no puedo no bueno pues si no dice la gente ni se da cuenta me sale me sale ya en la cintuca casi a todos al lado no se ve para afuera me están mirando directo a los ojos se siente refeo ¿dónde querías que te voltearan a ver a los tíos? se que el cojote no me sale nada otra saliva Wense si quieres yo voy diciendo ey a todo lo que tú vas contando no porque si no me sale el hijo de tu chingada madre no Wense que batalloso no 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 Wense que me hemos quedado tú y yo también Wense el otro pues estamos aquí el Wense y yo porque le vamos a hablar de nosotros de nuestra vida de nuestro amor de como nos conocimos crecimos nos enamoramos nos amamos envejecimos juntos y morimos ah sí porque deben saber que estamos muertos muertos ay se los adelanto de una vez para que después no anden ahí que con la lágrima y el moco y el moco y la lágrima y la lágrima y el moco no señor porque nosotros no somos de lágrimas a nosotros no nos gustan esas cosas ¿verdad? y nunca lo hemos sido así que ya saben estamos muertos así para el rato que se vuelvan a enterar pues ellos se sorprenden o porque nosotros ya se los dijimos no anden ahí no anden ahí